Mon amie Caroline, quebecoise, m'a dit de lui faire un video pour elle en hommage a que elle apprende l'espanol très bien et s'amuse beaucoup à savoir la langue de Cervantes. J'ai de dire que j'ai un amour a França asombroso, j'ai nié en Burdeos, y luego, pues, hay muchas Francias, hay la Francia de estudiante, hay la Francia de la cinemateca, hay la Francia de buscador de libros de viejo, la Francia de la pintura, la Francia de conocer a Picasso, la Francia de Ginebra y de Suiza, la Francia de Luxembourg, la Francia de la provincia, la Francia de Montaigne, la Francia de Balzac, miles de Francias, la Francia de Alain René, que es belga, la Francia de Jean-Luc Godard, el Suizo, la Francia de Truffaut, de Jacques Demy, que hizo Les Demoiselles de Rochefort y Les Parapluies de Cherbourg, que yo tuve el honor de ser muy amigo de Jaco, cuando estaba con Agnès Varda, que había hecho, creo, de 5 a 7, porque él était de 7, y 7 es la ciudad de Georges Brassens, entonces, la Camargue y el sud de la Francia, donde llegó Van Gogh a pintar, pues si hubiese venido a Andalucía todavía estaría pintando, pero bueno, entonces, por ejemplo, Brassens tiene una canción con la que yo me afeito muy a menudo, que se llama Brave Margot, y que dice Margot, la jeune bergera, trouvant dans l'herbe un petit chat, qui venía de perdre, sa mère l'adopta, él en trouve sa colorete, y depose contra su sein, c'était tout ce qu'elle avait, povrette, como cousin, un croquant passant a la ronde, voyant le tableau que commence, anala le dira a todo el mundo, y el lendemain, pom 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 pom, que Margot dégraffé son corsaje, bueno, espero que te divierta mucho esta historia, pero mi amor a Francia, además, ha crecido mucho recientemente con la resurrección de Francia, y ese lado de Francia, que es Quebec, en donde yo he mejorado mi viejo francés, porque hay muchos idiomas, resulta que yo ahora hablo un francés bersañesco y libresco, que ya nadie habla, entonces en internet me asomo, y veo estas cosas nuevas de la gente de ahora, que dicen le mec, y la mom, y la meuse, y todas esas cosas que yo no sabía, entonces gracias a internet, pues también me he puesto al día en un francés que se habla ahora, que es, creo que bastante despreciable, con el de mis clásicos amados y queridos, y que no se me olvide Robert Bresson, y que no se me olvide Marguerite Dugas, y que no se me olvide incluso Jean Paul Sartre, y el París de los españoles, por Dios, que sería de Buñuel y de Dalí sin París, y el París de los artistas que han llegado del mundo entero, había una frase muy bonita de Godard, cuando Godard era taquillero en la Cinemateca, y Truffaut era el acomodador, decían que gracias a Henri Langlois, todo el que quisiera ver el cine de su país, tenía que ir a París, porque los rusos tenían que ir a ver el cine ruso clásico a París, y los españoles teníamos que ir a ver el nuestro, porque no estaba más que en París, entonces Henri Langlois fue un genio que hubo en París, que yo también le conocí, y que hizo la Cinemateca Francesa directamente robando las películas, porque le decía a un director, voy a hacer un ciclo sobre ti, y dame todas tus películas, y el director y me las buscaba, y ya nunca más se las devolvían, entonces los productores del mundo entero perseguían a Henri Langlois para que les devolviera las copias, pero gracias a eso, todo el cine del mundo estaba en la Cinemateca parisina, y los años de las censuras, y los años de la juventud, íbamos a París en autostop, porque en la Cinemateca daban un ciclo del musical americano, y entonces conocíamos a Richard Quine, y a mi hermana Elena, y a Gigi, y a, y bueno, pues a Ginger Ross y a Fred Astaire, Ginger Rogers, y todo ese cine americano musical, que tiene momentos cumbres, como Siete novias para Siete hermanos, como West Side Story, Robert Wise, que fue ayudante de montaje de Orson Welles, y que era un hombre santo, despreciado, porque le llaman artesano, pero todas las películas que hizo, incluso las cursilísimas aquellas, que volaban con el paraguas, la Mary Poppins y todas esas cosas, pues el Robert Wise era un profesional, como la copa de un pino, y yo sentí mucho hace poco que se murió. Bueno, y este es un poco el resumen de mi Francia, y siempre recordar que Balzac, hasta en los 400 golpes, le hacían un homenaje, y resulta que aquellas obras yo me las sabía también de memoria, y luego otro día hablaremos de Godard, que es otro francés suizo, a través del cual pasa hoy en día gran parte de la cultura maravillosa de ese país, que ha decidido resucitar de nuevo recientemente. Au revoir, Carolina.